Estas son las breves informativas con Raúl Vázquez Medrano. Aquí están las breves informativas internacionales, bienvenidos. Para militar asesino, increpan al expresidente colombiano Álvaro Uribe a su llegada a Argentina. El episodio ocurrió a la salida del aeropuerto internacional de Aceiza en Buenos Aires. El mandatario colombiano Álvaro Uribe recibió una inisual bienvenida a Argentina cuando un sujeto lo abordó en la salida del aeropuerto internacional de Aceiza para increparlo. Investigan en Venezuela la muerte de un joven que había sido inducido al suicidio por acoso escolar. El adolescente le había escrito una carta a su madre donde le manifestó que tomó la decisión de no seguir en este mundo. La justicia venezolana investigará la muerte de este adolescente que presuntamente fue inducido al suicidio debido a que era víctima de acoso escolar en un colegio del estado Miranda que forma parte de la Gran Caracas. ¿Qué hay detrás de los últimos atentados que han sembrado el terror en Ecuador? Esos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes los ciudadanos, dijo Lazo. Desde la madrugada del martes, varias ciudades de Ecuador han estado en vilo debido a una ola de atentados que ha causado zozobra en la población. Los científicos restauraron la cara de un hombre enterrado como vampiro hace 200 años. El humilde granjero John Berber murió de tuberculosis en el estado de Connecticut a principios del siglo XIX, pero los lugareños supersticiosos pensaron que era un vampiro y mutilaron su cuerpo al enterrarlo. Un equipo de científicos estadounidenses ha restaurado el rostro de un hombre que fue enterrado en el estado de Connecticut hace más de 200 años como vampiro, informa Life Science. Se dispara el precio de Litecoin tras ser adoptado por un servicio de transferencia de dinero. El precio de la criptomoneda, se llama Litecoin, se disparó más de un 11% en 24 horas tras la noticia de que será adoptada por la empresa de transferencia de dinero MoneyGram. Rusia insta a las potencias nucleares a dejar de alertar las provocaciones con el uso de armas de destrucción masiva. Según la cancillería rusa, Moscú cree que en la difícil y turbulenta situación actual, evitar un conflicto militar directo entre potencias nucleares se convierte en una cuestión de alta prioridad. Candente la situación mundial. El vicepresidente de Brasil sobre la derrota de Bolsonaro dice, ya no sirve llorar, perdimos el juego. Hamilton Mourao señaló que aunque hay 58 millones de personas que no están conformes, aceptaron los comicios y por ello deben sufrir el resultado. Denuncian situación alarmante en Colombia por desapariciones forzadas en frontera con Venezuela. En lo que va del año, ha habido 195 homicidios en el departamento colombiano del Arauca, donde la violencia no ha cesado desde 2021. Los suministros de gas ruso abandonan Occidente. Las entregas por parte del gigante energético Gazprom a los países europeos ya han caído un 42,6%. Los suministros de gas por parte de la energética rusa Gazprom han caído un 42,6% en los últimos 10 meses y la mayor parte de esta cantidad corresponde a la Unión Europea, informó la compañía este martes. Finalmente, por mi parte, le informo que hay conmoción en España por el asesinato de una niña de 6 años. ¡Qué barbaridad! A manos de su madre tras perder su custodia. ¿Qué está pasando en el mundo, eh? La violencia, la inseguridad, la violencia sobre todo, es el pan diario de cada uno de nosotros. El pan diario de prácticamente todos los países. La mujer acabó con la vida de su niña, suministrándole barbitúricos. Esto lo informan las autoridades. Familiares y amigos despidieron este miércoles en un multitudinario funeral a Olivia, una niña de 6 años que fue asesinada por su madre el pasado domingo, suministrándole, como ya dijimos, barbitúrico. Algo dantesco, algo grotesco, perverso, está pasando entre la humanidad. Lamentable, pero ciertamente. Estas fueron las breves informativas con Raúl Vázquez Medrano. Gracias por su atención y ahora escuchamos a Susan Chalemberg. Estas son las breves informativas con Susan Chalemberg. Miles de bolsonaristas se concentran frente a los cuarteles para pedir una intervención militar. Los manifestantes se muestran en desacuerdo con la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones del pasado domingo. Miles de bolsonaristas se concentran este miércoles frente a los cuarteles del ejército en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil para pedir una intervención militar y anular las elecciones presidenciales del domingo por estar en desacuerdo con la victoria de Luis Inácio Lula da Silva. ¿Se avecina el fin de la era del gas en Europa? Según un estudio del Centro Analítico Ristad Energi, usar gas natural para generar energía será a largo plazo 10 veces más caro que hacerlo con energía solar. A largo plazo, el precio de la energía solar será 10 veces menor al de la generada por gas, según un reciente estudio del Centro Analítico Ristad Energi con sede en Noruega. Confirman en Uganda 130 casos y 43 muertes a causa del ébola. En Uganda se han confirmado 130 casos y 43 muertes a causa de ébola, así como 21 fallecimientos probablemente relacionados con la enfermedad, informó este miércoles Tedros Adhanombebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. La Armada de Taiwán planea construir fragatas más ligeras para reducir los costes operativos de vigilar los buques de guerra desplegados por el ejército chino alrededor de la isla, según reportó la agencia de noticias de Taiwán CNA este miércoles. Estos nuevos navíos estarán equipados con misiles supersónicos antibuque mejorados para aumentar su alcance de combate. Revelan sorprendentes detalles de las poblaciones de América del Sur con análisis de ADN antiguo. Poderosas herramientas genómicas y computacionales evidenciaron un importante corredor migratorio desde el antiguo Uruguay a Panamá a lo largo de la costa atlántica. Investigadores de Brasil y Estados Unidos proporcionaron la evidencia genética más completa hasta la fecha respecto de rutas migratorias complejas en la antigua América Central y del Sur. Los expertos compararon el ADN de dos humanos antiguos, encontrados en dos sitios arqueológicos diferentes del noreste de Brasil, con los genomas que existen actualmente en el mundo y otros genomas completos antiguos de las Américas. Empleando poderosos algoritmos de análisis genómicos, los especialistas desentrañaron la historia demográfica de América del Sur con resultados inesperados y sorprendentes, comunicaron este martes. El presidente Putin de Rusia dice, Rusia se reserva el derecho de salir del acuerdo del grano si Ucrania viola sus garantías. El presidente ruso indicó que, incluso en el caso de que saliese del acuerdo, está a suministrar cereales a los países más pobres. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que Moscú se reserva el derecho de salir del acuerdo alcanzado para exportar cereales ucranianos si Kiev viola sus garantías de seguridad. Datos alarmantes. El número de personas sin hogar aumenta en España. Más de la mitad son menores de 45 años y españoles, mientras que el número de mujeres crece paulatinamente. La ONG Caritas atendió en España a más de 37.000 personas sin hogar en 2021 y ha reclamado a las instituciones que actúen en este campo. Además, recientemente se conoció que, en 10 años, la población que ha requerido asistencia social aumentó en casi un 25%. China confina la mayor fábrica de iPhone del mundo por un brote de COVID. Las autoridades de CENXA ordenaron cerrar la zona que rodea la planta, que produce el 80% de los smartphones de Apple. China ordenó este miércoles aislamiento de la zona que rodea a la principal planta del mayor proveedor de Apple, Faxcan Technology Group, en la ciudad de CENXAO debido a un brote de COVID-19. Las autoridades locales decidieron implementar una gestión estática que implica la prohibición del tránsito de personas y vehículos por las calles del área, según un comunicado publicado en WeChat. La orden se prolongará siete días, del 2 al 9 de noviembre. Como Washington ha utilizado su poder para moldear a su gusto el discurso en línea, Facebook dispone de un portal especial para que los funcionarios públicos soliciten la limitación o supresión de contenidos de los usuarios por desinformación vagamente definida, según un informe. El gobierno de Estados Unidos trabajó mano a mano con las plataformas de redes sociales para censurar lo que consideran como desinformación en línea, según reveló The Intercept, citando documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, obtenidos a través de filtraciones y solicitudes de registros públicos. Advierten de un invierno muy, muy duro para los hogares británicos. Según el jefe de la empresa Red Nacional, muchos ciudadanos del Reino Unido tropezarán con dificultades financieras a pesar de la subvención energética gubernamental. El invierno podría ser muy duro económicamente para los ciudadanos del Reino Unido, señaló este martes en una entrevista a Financial Times John Petit, director general de la empresa Red Nacional dedicada a la distribución de electricidad y gas en el país. Mi nombre es Susan Chalember, la invitación para que nos siga a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter en Entérate, por si no lo sabías. Gracias y gracias a Raúl Vázquez Medrano. Estas fueron las breves informativas con Susan Chalember. Gracias por su atención. Hasta la próxima en Entérate, por si no lo sabías. Señoras y señores, estas han sido las breves informativas internacionales en este miércoles 2 de noviembre de este año 2022. Gracias Raúl Vázquez Medrano y mi compañera Susan Chalember. Hasta la próxima.